San Pedro Alcántara celebrará el próximo 28 de febrero el Día de Andalucía con una amplia programación cuyo punto fuerte será el concierto gratuito del grupo Siempre Así en el anfiteatro del Boulevard. El teniente de alcalde sanpedreño Rafael Piña y la responsable de fiestas de la tenencia de alcaldía María Guerra han presentado los actos que desde San Pedro se han previsto para el Día de la Comunidad Andaluza. Así la celebración comenzará a la 11 de la mañana con la izada de banderas de la tenencia de alcaldía de San Pedro. Posteriormente los actos se trasladarán al boulevard de San Pedro donde a las 12 tendrá lugar como novedad la actuación de las escuelas de baile de la zona. Hoy la rueda de prensa es con motivo de la celebración del Día Andalucía, algo que también recuperamos con la llegada a la tenencia de alcaldía. Tradicionalmente, históricamente, el Día Andalucía había sido muy celebrado en San Pedro Alcántara por otras corporaciones y en los últimos tiempos prácticamente se había diluido. Nosotros queremos darle la importancia que tiene nuestro San Pedro, nuestra tierra y sobre todo a nuestra Andalucía. Este año empezaremos a las 11 de la mañana con la izada de banderas desde la tenencia de alcaldía. Esperamos que esté todo ya terminado y estimado para que no haya ningún tipo de problema. Luego, a continuación, y ya nos trasladaremos desde aquí al boulevard, este año prácticamente todo se hará en la zona del boulevard. Queremos darle también la importancia que tiene el boulevard. Y a partir de las 12, como novedad, este año actuarán las escuelas de baile de San Pedro de Alcántara. Es decir, esto es algo que también es novedad este año, puesto que otros años se han hecho de una forma diferente. Y luego, a partir de la una y media, la Panda de Verdiale, que nos lleva acompañando ya, si no recuerdo mal, el tercer año, pues hará un pasacalle por las diferentes zonas comerciales de San Pedro de Alcántara, bares y restaurantes. Bueno, pues de alguna manera, para recordar que estamos en Andalucía y que tenemos algo tan tradicional y tan bonito como son los verdiales, que son tan malagueños y tan de nuestra tierra. Y luego, a partir de las dos, pues tendremos la posibilidad de degustar un cocido andaluz, que se regalará gratuitamente a todos los que asistan a la zona, al boulevard. Y a partir de las cuatro, empezarán animaciones infantiles y talleres, también un poco, que lo habíamos anunciado antes, enfocado sobre todo al carnaval, ¿no? Que también, cómo no, un carnaval tradicional andaluz y de nuestra tierra. Y ya, como colofón de este día de Andalucía, pues a las seis y media tendremos en el propio auditorio del boulevard el concierto de Siempre Así. Yo creo que, de alguna manera, es darle la relevancia y la importancia a un día lúdico, no solo para los andaluces, sino porque también en esta fecha, bueno, pues gente de otras tierras andaluzas, que estaremos de puente, Semana Blanca, etcétera, etcétera, puedan estar visitándonos en la zona y que se puedan desplazar a San Pedro de Alcántara, bueno, pues aparte de celebrar el Día Andalucía, para crear esa actividad económica que siempre pretendemos, creando y organizando eventos, para que también, para que San Pedro tenga, bueno, pues esa vida, esa incorporación, esa llegada de gente de la zona, a nuestro pueblo y que le den, bueno, pues que creen esa actividad económica. ¿Algún comentario? Señor Rafael, ¿te parece que la polémica que ha habido precisamente por la contratación de la contratación de la contratación de la contratación de la contratación? Voy a contestar yo, porque yo sé que la polémica que ha habido es que es un contrato público, está en contratación del Estado, cualquiera puede lo mirar, y puede mirar que ahí no hay solamente cosas del Día Andalucía, hay también cosas del Día de Carnaval. Entonces, no vale siempre así 67.000 euros, como dicen. Entonces, el que quiera puede mirar el contrato es público. Entonces, lo que pasa es que ya estamos en campaña y están aumentando las cosas, no es así. Entonces, ustedes mismos podéis meter y mirar el contrato público. Entonces, han sacado… Siempre así vale 67.000 euros, no es verdad. Vale ese dinero de Carnaval y eventos del Día Andalucía. ¿Algo más? Yo sabía que le iba a preguntar. Meteros, ¿todo el mundo os podéis meter en contratación del Estado? ¿Todo el mundo? ¿Ustedes no lo habéis metido? No, no me estáis grabando. Bueno, meteros. Sí, te están grabando. Bueno, de todas formas lo que… No, 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 sino es que le ha sacado otro medio de comunicación. Entonces, yo fui la que lo vi y digo, ¿por qué? Digo, no vale 67.000 euros. Vale una actuación, una actuación, porque es montar una actuación, el que ve a montarla tiene una serie de… que yo lo veo, yo estoy allí desde que empiezan a montarlo, pero no vale siempre así. Entonces, han cogido siempre así, pero ahí está la actuación para los niños, ahí hay metido también la cosa del cocido, hay metido las actuaciones de Carnaval, las actuaciones de la charanga, las actuaciones de la panda verdiale. Es que yo lo siento, esto es una mala idea. No, evidentemente, lo que es es desinformar. Es decir, lo que sí se trata de algunos comentarios que se hacen de forma sesgada y malintencionada, sin ningún tipo de duda, es que… En fin, no… Además, Marí, lo que entiendo que quiere decir es que casi nadie se va a meter en la plataforma de contratación del Estado. Ya los que sabemos… Cuesta trabajo llegar a las licitaciones, porque es muy compleja. ¿Quién se le ocurre de meterse a comprobar si eso es verdad o no? Lo que venden son titulares, pero luego a lo mejor si ves en el fondo de la noticia sí te lo separa, pero en la noticia siempre, cuando se hace con maldad, y esta es una de ellas, pues se hace diciendo… Pero nadie se ha comprobado que no es solo la licitación de la actuación de siempre. Sí, que conlleva otra serie de gastos, caché, exclusividad, instalación de escenario, instalación de equipo de sonido… Es decir, es que la esgae… Más otras actuaciones que lo hace la misma empresa o por lote y que se pueden hacer por otra empresa, donde vienen también cosas de carnaval. Ahora, dicho de la manera que le han dicho, suena mal. Es verdad. Una cantidad de dinero que dice uno, pero luego la realidad no tiene absolutamente nada que ver con eso. En fin, y es de las tácticas que están haciendo algunos de… En fin, han puesto el punto de mira con este grupo político. Y además, yo creo que desde que se levantan hasta que se acuestan, y pienso que cuando están dormidos también, están buscando a ver por dónde se le puede hacer daño a esta gestión, a nuestra gestión. Y encima, en fin, sin aclararlo y sin decir concepto. Nosotros le pediríamos, cuando nosotros salimos en redes o hacemos alguna acusación, hay algo que solemos hacer casi siempre, y es poner documentos encima de la mesa. Hay otros que no hacen nunca eso. Es decir, lo que interesa es enredar, malinformar, desinformar… Había otros que decían otros nombres. Yo estoy poniéndole nombres más razonables. Pero da vergüenza que se tenga que llegar a desgastar a un partido político por decir tanto embuste y tanta mentira. ¿Ya está? ¿Ya está? Pues ahora lo digo, contratación de Estado es muy fácil. Ponéis contratación de Estado o licitación… Sí, búscala, búscala, búscala. ¡Gracias! ¡Gracias!